con el patrocinio de Villa Magna con el patrocinio de Vendimia de Ciudad 2000 Buenas noches, bienvenidos a Noticinco en nuestra agenda periodística de hoy espere No nos puede pasar que tengamos casos sospechosos que estén esperando prueba por 4 o 5 días Alcaldes de los municipios del área metropolitana de Cali insisten en la urgencia de agilizar pruebas de diagnóstico por parte de las empresas prestadoras de salud Una nueva ayuda tiene la Universidad del Valle para mejorar los procesos en su laboratorio Se cumplió hoy la cumbre binacional entre Colombia y Brasil con comisiones de los dos países que evalúan los contagios de coronavirus en el Amazonas El próximo jueves comenzará el segundo giro de los ingresos solidarios en medio de la pandemia Deportistas de alto rendimiento acuden a las ayudas para garantizar su alimentación Cali y América trabajan en coordinación con la alcaldía de Cali para que esta zona del país sea el epicentro para reiniciar el fútbol a puerta cerrada Y espere Fátima la película La producción que se estrenaría en el mes de octubre Bienvenidos a Noticinco La mejor opción que ustedes tienen para estar bien informados Los alcaldes de Cali, Palmira y Jamundí coinciden en que la CPS deben agilizar pruebas diagnósticas que permitan identificar los casos positivos de coronavirus en la región Con la apertura de algunos sectores de la economía y el incremento de personas movilizándose en Cali entre municipios cercanos en los últimos días viene creciendo el número de contagios Razón que llevó a los alcaldes de Palmira, Jamundí y Cali a una reunión extraordinaria para establecer cuáles serán las nuevas medidas o sistemas que permitan tener una trazabilidad de la infección Mientras tanto, la capital del valle sigue siendo una de las ciudades más afectadas y con zonas calientes Nos preocupa Morichalde, Confandi, El Caney, Floralia, Mojica, El Bergel Son sitios que a nosotros está manifestando el mayor número de casos En esta reunión también se hizo un llamado a la CPS por la demora en la prestación del servicio en las pruebas pues tarda entre cuatro a cinco días hábiles Yo sí quisiera que las CPS comprendieran que muchas vidas dependen de ellos y que queremos que ellos sean muchísimo más expresos en hacer pruebas de laboratorio En el caso de Palmira, aunque en las últimas semanas presentó cero casos positivos desde la apertura de algunos sectores esto cambió sobre todo teniendo en cuenta que entraron en operación unos 12 mil trabajadores Pero ahora se nos están presentando otros y por eso es la importancia de esta coordinación cada uno de los municipios ha estado levantando su base de datos para dar permisos a los trabajadores tenemos las bases de datos de quienes se nos enferman quienes son sospechosos y es muy importante que crucemos eso no solo a nivel municipal sino entre cada uno de nosotros para identificar ese trabajador de Palmira que tal vez viene a Cali y está sospechoso o viceversa Por su parte, el llamado de la Secretaría de Salud del Valle también es a las EPS El 90% de los casos de COVID está alrededor de Cali, Buenaventura, Jamundí Jumbo y Palmira ese es el conglomerado grande y lo que queremos es empezar a trabajarlo La pedagogía seguirá presente para salvaguardar la vida de todos los ciudadanos Los ciudadanos tienen que entender que esto es una corresponsabilidad entonces vamos a diseñar plataformas pedagógicas para que las personas sepan cómo es un protocolo de bioseguridad cómo utilizar un tapabocas Lo que se espera es poder conocer pronto con cada una de las medidas que tomen en conjunto como pico y cédula y demás para dar respuesta a los casos en el departamento que ya superan los 1.550 3.340 personas se han recuperado del COVID-19 sin embargo, la cifra de contagiados sigue en aumento Tres adultos mayores fallecidos se registraron hoy en la capital del Valle En Colombia, 102 pacientes se han recuperado aumentando a 3.460 personas libres de coronavirus La cifra total de contagiados se incrementó a 14.216 y las muertes a 546 Se confirmaron tres muertes en Cali un hombre de 75 años y otro de 85 que padecían de hipertensión arterial y otro de 69 años con enfermedad pulmonar obstructiva crónica En el departamento de Nariño se reportaron tres muertes un hombre de 48 años con bronquitis otro 84 con hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular y un hombre de 49 años sin comorbilidades El Valle del Cauca subió su cifra a 1.598 personas contagiadas El departamento del Cauca reportó 7 nuevos casos para un total de 61 Nariño aumentó 48 casos llegando a 425 y Chocó reportó 2 nuevos casos de personas infectadas y aumentó a 42 Mientras tanto la Universidad del Valle utiliza ya un robot para procesar pruebas de forma eficiente en su laboratorio Buenas noches Para garantizar un proceso óptimo de las muestras de diagnóstico del coronavirus el laboratorio de Univalle desde hoy contará con un equipo para la automatización de las pruebas Nos va a permitir tener de nuevo una capacidad de hacer hasta 200 pruebas diarias de manera continua conjuntamente con los reactivos que se requieren para este tipo de pruebas los que nos da una continuidad porque lamentablemente en el mercado la compra de estos reactivos y su importación es enormemente compleja Este robot es indispensable en medio de esta emergencia sanitaria para garantizar que en el laboratorio de Univalle se procesen 200 pruebas diarias de COVID-19 que pueda dar a conocer datos exactos porque está debidamente calibrado El equipo es capaz de procesar 36 muestras para extracción en 20 minutos lo cual indica que tiene una tasa de eficiencia mejor y lo segundo que es muy importante en el diagnóstico es que disminuye el error experimental La operación manual de cualquier muestra en el laboratorio siempre trae consigo un error experimental porque para nadie es un secreto que trabajar a presión trabajar muchas muestras en un ciclo pues puede llevar a que un operario, un individuo cometa errores en el procesamiento La próxima semana Univalle espera adquirir un equipo adicional Este nuevo dispositivo apoyará a las secretarías de salud municipal y departamental en la detección del virus Este es un informe de Caterina Arango para Noticinco el noticiero de más alta credibilidad en la región Para los que les encanta recargarse con el suave sabor del tinto les contamos que Nescafé Dolca bajó de precio y ahora tiene nueva imagen ¿Ya lo probaste? La productividad en el primer trimestre bajo Veamos los indicadores económicos del día con el patrocinio de Banco Omeba Tenemos para ti cuenta 5 sin cobros, sin complicaciones, sin comisiones además de muchos beneficios sin cuota de manejo retiros gratis transferencias digitales gratis Banco Omeba La tasa representativa del mercado vigente para hoy 15 de mayo es de 3.947 pesos con 79 centavos El euro se cotizó en 4.246 pesos con 27 centavos El barril del petróleo WTI cerró en 28 dólares con 93 centavos y la carga de 125 kilogramos de café se paga hoy en promedio en 1.094.000 pesos Hoy el DANE reveló el crecimiento de la economía en el primer trimestre del año mientras el Producto Interno Bruto en este mismo periodo del 2019 fue de 2.9% entre enero y marzo de este fue de 1.1% La cifra del día, de acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo desde la reactivación económica de nuevos sectores de industria y comercio que entró en vigencia el pasado 11 de mayo 23.277 empresas en 21 departamentos han validado sus protocolos de bioseguridad para volver a la producción en medio de la pandemia por el COVID-19 El segundo giro de ingreso solidario fue anunciado hoy por el Gobierno Nacional y que beneficia a familias de escasos recursos económicos Paula Osorio desde Bogotá, gracias a nuestra alianza informativa con RPTV ¿Qué tal? Un cordial saludo, pues avanza el programa ingreso solidario en el país llegando ya a casi 2 millones de colombianos beneficiados Así lo informó el Departamento Nacional de Planeación Un subsidio que significa comidas en la mesa solución de necesidades básicas y un alivio para el bolsillo familiar Hogares que nunca, jamás habían recibido un giro de parte del Estado una transferencia en efectivo y a partir del próximo 21 de mayo, o sea el próximo jueves empezaremos con el segundo giro a todos esos hogares Hogares a los que les cambió la vida por la llegada del COVID-19 al país Antes de la pandemia me desempeñaba en la parte de publicidad y diseño gráfico Por la pandemia no hemos podido trabajar Y sin el dinero del diario, recibir este mensaje de texto cambió la historia Me puse muy feliz, pues llego en un buen momento pues como todos en el país estamos pasando una situación muy difícil con la pandemia Hice un buen mercado para mis hijos y para mi familia 320 mil pesos que llegarán como caídos del cielo a 3 millones de familias en todas las regiones de Colombia El DNP también resalta que la ciudadanía no debe dirigenciar ningún formulario ni realizar ningún trámite debido a que este programa ya realizó la selección de los beneficiarios e ingresando a la única página web oficial ingresosolidario.dnp.gov.co Pueden consultar si fueron beneficiarios Desde Bogotá, les informó Paula Osorio Hacemos una pausa para comerciales, pero antes La deportista olímpica Lady Solís fue víctima de robo en Tuluá Ya regresamos La pesista vallecaucana Lady Solís quien había denunciado el robo de algunas pertenencias en su casa de Tuluá y también el de las medallas en los campeonatos que participó logró recuperar varias de estas por parte de las autoridades que continúan en las labores de investigación para dar con el paradero de los delincuentes Muy agradecida con Dios, con la Policía Nacional, con la Sijín por estar ahí pendiente de todo este proceso No ha sido fácil, de verdad he tenido días demasiado difíciles pensando mucho dónde estarían mis medallas y bueno, gracias a Dios hoy aparecen hoy se hace un trabajo con éxito y bueno, se ve reflejado con la obtención nuevamente de mis medallas y me siento muy muy contenta y súper agradecida con Dios la Policía Nacional y la Sijín y el Gabo la que han estado al frente de todo este proceso Ahora la deportista continuará sus entrenamientos con más tranquilidad Vuelve el Festival de la Carne de Cerdo Colombiana Continúa el ahorro comprando carne de cerdo Del 11 al 17 de mayo, encuéntrala con un 30% de descuento En los almacenes Éxito, Carulla, Surtimax y Superinter Tu cuerpo necesita protegerse La vitamina A combate los virus y los minerales como el hierro, zinc y selenio fortalecen tu sistema inmunológico Ambos están en el pollo colombiano Prepáralo en casa o pídelo a domicilio Ingresa a comerpollo.com Conoce recetas fáciles y los puntos de tu ciudad donde encontrarás siempre pollo disponible Después del éxito en ventas de la primera etapa de Villa Magna Llega Villa Magna Segunda etapa La nueva etapa de tu vida No dejes pasar la oportunidad de construir la casa que siempre has soñado En la mejor ubicación Único proyecto de lotes urbanizados desde 90 metros cuadrados en el sur de Cali Con todos los servicios públicos y rodeados de la gran reserva forestal del río Meléndez Cerca de centros comerciales, clínicas y la nueva terminal Simón Bolívar del Mío Villa Magna Inicia ya la nueva etapa de tu vida Los últimos días aquí han pasado muchas cosas Se han cantado goles Se han preparado miles de recetas Se han exhibido obras de arte y los balcones ahora son gimnasios Devuélvele a tu casa todo lo que te ha dado Píntala con Pintuco Miles de colores que protegen y duran más Pide tu pintura en Pintuco.com Te queremos a salvo en casa Pero si tienes que salir, usa tapabocas Por ti, por mí y por todos los colombianos Gobierno de Colombia Vuelve el festival de la carne de cerdo colombiana Continúa el ahorro comprando carne de cerdo Del 11 al 17 de mayo, encuéntrala con un 30% de descuento En los almacenes Éxito, Carulla, Surtimax y Superinter Gracias por continuar con nosotros en Noticinco Algunos deportistas de alto rendimiento han tenido que acudir a las ayudas para garantizar su alimentación Así lo pudimos constatar con un grupo de gimnastas Por favor no nos olviden Que se acuerden de todos los triunfos De todas las alegrías que le hemos dado a nuestro departamento De todo el trabajo que hacemos por nuestros niños De que somos un club que hemos luchado desde el principio Para poder lograr este sueño y este proyecto Y de que ahora más que nunca necesitamos apoyo de alguien que realmente valore lo que hemos hecho En este lugar que hoy ya completa dos meses cerrado Entrenan unas 80 niñas y adolescentes que han sido campeonas a nivel internacional Y que han alcanzado los primeros lugares del ranking nacional de la Federación Colombiana de Gimnasia Así se veía antes el club CMG al sur de Cali Pero hoy está así Solo porque el coronavirus también está afectando a los deportistas de esta tierra En la que gracias al deporte Somos conocidos como Cali la capital deportiva de América Y nuestro valle ganador de medallas de oro Este proyecto inició con un esfuerzo propio Con un proyecto de vida personal Donde se ha hecho con el sudor de nosotros mismos Este proyecto que nos costó tanto, tanto sacrificio, tantos años En dos meses se está derrumbando Este es el centro de gimnasia CMC adscrito a la Liga Vallecaucana de Gimnasia Donde se entrenan promesas del deporte en la región Antes, en esta academia, cuando la campana sonaba Era porque una de sus alumnas lograba una excelente acrobacia Pero hoy no suena Hoy hay un letrero solicitando ayuda Y una bandera roja que indica cómo el deporte tampoco es ajeno a esta emergencia sanitaria La situación es compleja y ya el club no tiene posibilidad de sostenerse Y es que ni el cuadro que los acredita como ganadores del último campeonato internacional Alcanzaron a colgar Por ahora, las clases virtuales con alumnas es la solución en medio del aislamiento Para no frenar el proceso que las ha hecho ganadoras Gracias a su entrega, dedicación, sacrificio y disciplina Hoy Carolina, una campeona nacional de gimnasia y ahora entrenadora y directora de este club Con mucha tristeza les envía este mensaje a sus alumnas que ni el tapabocas logra ocultar Y a nuestras niñas un abrazo fraternal Las recordamos con cariño Las extrañamos Los deportes en Noticinco son presentados con el patrocinio de Café Águila Roja Calidad Certificada La alcaldía con los clubes Cali América preparan la propuesta formal Para el reinicio del campeonato profesional del fútbol colombiano en esta zona del país Con el acompañamiento de los presidentes del Deportivo Cali y el América La alcaldía prepara una propuesta formal para que la ciudad sea una de las sedes Cuando regrese el fútbol profesional colombiano Postular a Santiago de Cali con dos estadios Sería el Pascual Guerrero, el de Palma Seca Además ya se ha hablado con el sector hotelero Donde están generando una propuesta Hay más de 30 hoteles que cumplen con las condiciones Además de más de 20 escenarios que tiene Cali de entrenamiento Para el secretario de Deporte, Carlos Diago En Colombia el número de contagiados no ha sido tan dramático como se esperaba Y espera que el fútbol se inicie en los próximos meses Eso no quiere decir que no se tomen todas las medidas Esperamos la directriz de parte del Ministerio de Salud Del Ministerio del Deporte y de la IMAYOR Con los parámetros de bioseguridad para cumplir Y que este torneo del fútbol colombiano se desarrolle de una forma efectiva Marco Caicedo y Tulio Gómez, presidentes del Deportivo Cali y América Confían en que la IMAYOR acepte a la ciudad Para que se desarrolle la culminación del primer semestre 2020 Y el inicio del próximo De ser esto posible se ratificaría nuevamente Que Cali es y seguirá siendo la capital deportiva de América En otras noticias La conectividad ha aumentado por época de pandemia en la región Estas son las plataformas digitales más usadas Reinventarnos desde casa, atendiendo clases virtuales Trabajando por diferentes plataformas Continuar informado, comunicarse con los seres queridos Hace que los ciudadanos necesiten de soluciones innovadoras Pero sobre todo de una buena conexión Porque en medio de esta pandemia La conectividad de todos los hogares de la capital del Valle Y en el suroccidente colombiano ha aumentado Hay un incremento en el uso del internet en los hogares de un 35% Hay un incremento también en un 25% en las llamadas de voz Y en cuanto a las aplicaciones o diferentes actividades Que necesitan una mejor conectividad El 62% está viendo Netflix El 40% está conectado con Facebook Y el 27% con YouTube Hoy acompañando este proceso acelerado de virtualización De la educación que se dio Yo creo que eso es lo más importante Con cursos y muchas clases virtuales Uno de los grandes retos es poder lograr que los niños y jóvenes Puedan atender sus clases virtuales Sin importar donde se encuentren Los niños de varias fundaciones Se han beneficiado de los aportes económicos Que han llegado al Banco de Alimentos La extensión de la cuarentena sigue generando muchas necesidades Siguen llegando donaciones del sector público Empresas privadas, medianas, grandes y pequeñas Que siguen solidarizándose con la campaña Unidos Podemos Más Liderada por Noticinco Esta vez los niños se beneficiaron Con la entrega de kits de aseo y alimentos En este momento también estamos viendo la necesidad De que estas familias reciban productos de aseo Que son de gran importancia Para el cuidado de sus familias Entonces estamos armando unos kits De productos de aseo Para poder que la familia pueda garantizar Siempre la limpieza y seguridad Dentro de sus casas Para los niños y para la familia completa Y estamos complementando estos kits Con unos productos que vienen para el desayuno Los kits de aseo y de desayuno contienen productos personales y de aseo para el hogar El de desayuno viene con leche, chocolate, galletas y pan para garantizar el desayuno de los niños y las familias Nosotros pensamos que con estos kits de aseo y con estos kits para el desayuno vamos a estar ayudando Apoyando aproximadamente unos 7 mil niños y sus familias Es decir unas 28 mil personas Ya se han recibido 1.455 toneladas de alimentos Y en dinero se han recaudado 162 millones 80 mil pesos Que son entregados A 160 mil 23 beneficiarios A la campaña Unidos podemos más Se unieron Carmenza Fuentes Fundación Bancolombia Joana Parra Ortiz Margarita Becerra Marta Campo Sortece Saks Wilman Sotelo ADK Group Colombia Saz Andrés Felipe Izaza Cítricos Avendaño Constructora Bolívar Cali S.A. Jairo Rodríguez Granada Noticienco continúa siendo posible De la mano del Banco de Alimentos de la Arquidócesis de Cali La entrega de todas las ayudas gracias a ustedes Hacemos de nuevo una pausa para comerciales Y al regresar esperemos noticias de la región En Noticienco ya volvemos Vuelve el festival de la carne de cerdo colombiana Continúa el ahorro comprando carne de cerdo Del 11 al 17 de mayo Encuéntrala con un 30% de descuento En los almacenes Éxito Carulla, Surtimax y Superinter Te queremos de vuelta Nos estamos adaptando Estamos cambiando de poder ver A ir a llevarte Por eso queremos mostrarte Cómo lo estamos haciendo El cuidado que ponemos Lo que significa hacer mercado Como si estuvieras ahí Escogiendo Para luego poder llevártelo Esta misma dedicación Se la ponemos a cada pedido que recibimos Y queremos que entiendas Que hacemos todo Para lograr llegar a tiempo Queremos que te cuides Andrés Ana Doña María Bienvenida a la cooperativa de ahorro y crédito CreaFam Tenemos excelentes líneas de crédito Para que hagas realidad tus sueños Vuelve el festival de la carne de cerdo colombiana Continúa el ahorro comprando carne de cerdo Del 11 al 17 de mayo Encuéntrala con un 30% de descuento En los almacenes Éxito Carulla Surtimax Y Superinter Después del éxito en ventas De la primera etapa de Villa Magna Llega Villa Magna Segunda etapa La nueva etapa de tu vida No dejes pasar la oportunidad De construir la casa Que siempre has soñado En la mejor ubicación Único proyecto de lotes urbanizados Desde 90 metros cuadrados En el sur de Cali Con todos los servicios públicos Y rodeados de la gran reserva forestal Del río Meléndez Cerca de centros comerciales Clínicas Y la nueva terminal Simón Bolívar del Mío Villa Magna Inicia ya la nueva etapa de tu vida Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad certificada ¿Por qué es tan importante El distanciamiento físico? Porque al mantener Una distancia mínima De 2 metros Con otras personas Evitamos estar expuestos Al virus Y desaceleramos Su propagación Si debes salir de tu casa Procura no permanecer En lugares Que agrupen Un gran número de personas Evita reunirte Con familiares Amigos o compañeros Y utiliza el tapabocas En lugares concurridos Como bancos Supermercados Farmacias Así como en el transporte público Conservar la distancia Es estar más seguro Ministerio de Salud Y Protección Social Gobierno de Colombia Vuelve el festival De la carne de cerdo Colombiana Continúa el ahorro Comprando carne de cerdo Del 11 al 17 de mayo Encuéntrala Con un 30% De descuento En los almacenes Éxito Carulla Surti Max Y Super Inter Continuamos con más Informaciones Noticinco Mañana con la presencia De artistas nacionales E internacionales Se llevará a cabo Los premios Nuestra Tierra Se cumplirá esta versión De manera virtual Premios Nuestra Tierra A lo mejor de la música Hecha en Colombia Este sábado Se llevará a cabo A partir de las 7 de la noche Por YouTube Una nueva edición De los premios Nuestra Tierra Que premiará el trabajo Realizado en la industria Musical nacional Durante este periodo Del año Los premios Que reconocen Lo mejor de la música En un país Lleno de sonido En las categorías Más importantes Como canción del año Figuran La Tusa De Karol G Tutu De Camilo Y Ben De Fonseca Para la categoría Artista del año Compiten Karol G J Balvin Maluma Camilo Y Sebastián Yatra Otro de los momentos Importantes De esta celebración Será la entrega Del premio Leyenda De Nuestra Tierra El cual le otorgará Juanes A las Hermanitas Calle Por su larga trayectoria En la música colombiana La celebración Contará con la presentación De la comediante Alejandra Scárate Y las presentaciones Musicales De Carlos Vives Camilo Fonseca Jessy Uribe Silvestre Dangón Al igual que la participación Especial De estrellas internacionales Como Rosalía Víctor Manuel David Bisbal Bad Bunny Y el tenista Robert Farah Por estos días Se celebra La aparición De la Virgen De Fátima Y justo se trabaja En la producción Cinematográfica De Fátima La película Que se estrenaría En octubre Ave María Esta semana El día 13 de mayo La iglesia católica Conmemoró A la Virgen De Fátima Celebre mundialmente Por su historia En la que se encuentra Con tres niños pastores En Portugal En 1917 En este encuentro Les habría revelado Tres grandes secretos Además de un mensaje Para la conversión Del mundo En un sentido homenaje El director Marco Pontecorvo Trabaja en un nuevo proyecto Llamado Fátima La película Un largometraje Que además de relatar Un suceso histórico Que marcó a Portugal Y a sus seguidores Alrededor del mundo También será construido Con el propósito De transmitir Un mensaje universal De paz Unión Y empatía Asimismo Expondrá una reflexión En relación A los vínculos familiares Y los pormenores Que pueden traer consigo Las guerras La película Se estrenaría En octubre De este 2020 En las salas de cine La moda Se reinventa Los diseñadores Dan a conocer Tendencias Para protegerse Con glamour Las crisis económicas Y sociales Han llevado A reinventar La moda A lo largo De la historia Un claro ejemplo Son los nuevos Diseños de tapabocas En tiempos de cuarentena Los diseñadores Y emprendedores Han modificado El diseño tradicional De los tapabocas Con estilos Texturas Y materiales Diferentes Para ofrecer Más opciones Sin dejar de cuidarse Nuestros tapabocas Son en antifluido Son doble faz Y adicional a eso Son clororesistentes Es decir Que la desinfección Es mucho más fácil Y segura Por decirlo así Entonces Los pueden lavar Con cloro Perfectamente Así que bueno Se acoplan Un montón Para esta situación Esta nueva tendencia No solo incluye Los tapabocas Muchos diseñadores Han creado Una línea de protección Con más de 30 referencias Que incluye Pantalones Chaquetas Con tapabocas Y enterizos Para conseguir Una mejor protección Sin dejar el estilo Este nuevo concepto Ha tenido gran acogida En el comercio virtual Tanto así Que la plataforma Mercado Libre Creó la categoría Tapabocas de moda Disponible Para todos los países Con todas estas opciones Ya no hay excusa Para no llevarlo siempre Les informó Valentina Cardona Para Noticinco El noticiero De más alta credibilidad En la región Así llegamos al final En Noticinco Los esperamos El próximo lunes Porque usted Debe estar bien informado Continúen con Telepacífico Que descanse Con el patrocinio De Villa Magna